Luego del traslado de 53 reclusos de la ex floresta a centros de reclusión de Lima como Maranguita y Ancón, en la ex sede de la Escuela de Suboficiales, quedaron 89 jóvenes internos que en los próximos días serán llevados a otros reclusorios del país. Las labores de traslado se realizan con celeridad para garantizar el inicio de las clases en los centros educativos contiguos como son el Santa Ana y República de Panamá. El director de esta última institución informó que las clases se retomarán este lunes. Poco a poco estamos viendo que las autoridades están actuando y eso nos da beneplácito y la comunidad lo va a respaldar obviamente con el beneplácito que es de ver que se está buscando lo mejor para los niños y niñas de amas instituciones. Cabe precisar que de los 89 reclusos que permanecen actualmente en la sede policial, un grupo regresará al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, más conocido como ex floresta. Ellos ocuparán los ambientes que no fueron alcanzados por el fuego durante el motín que se produjo hace algunas semanas atrás. Gracias a los ciudadanos.